Pero rápidamente le doy a conocer los últimos ingresos registrados en el Hospital Escuela, gracias a nuestro compañero Edwin Núñez. A las 5 de la tarde se registró el ingreso de Adolfo Izaguirre, quien salió con una herida en su estómago al quebrarse el disco de una pulidora que este manipulaba en el sector de la colonia Guillén de Tegucigalpa. A las 6 de la tarde se registró el ingreso de José Reyes Romero con un cuadro grave de intoxicación alcohólica desde el sector de Comayagua. A las 7 ingresó Amílcar Espinosa, quien se pinchó el ojo con un alambre de púas cuando instalaba un cerco en el sector de Yuscarán, El Paraíso. A las 7.30 ingresó Félix Salgado, quien se estrelló en la parte de un vehículo que se estacionó bruscamente para entrar a un motel en el anillo periférico por la colonia San Miguel de Comayaguela. A las 8 de la noche ingresó Lina Ramos y José Manuel Zavala Rivera, quienes fueron atropellados cuando esperaban un bus por una joven que se conducía en un vehículo y perdió el control del mismo, saliéndose de la calle en el sector de la colonia Villanueva frente al desvío de la colonia Los Pinos. A las 8.30 Richard Cazulá, quien sufre problemas mentales, fue golpeado por los trabajadores de un hotel en Comayaguela, ya que estaba defecando en la entrada, por lo que fue trasladado en una ambulancia de Copeco al hospital Escuela. A las 9.00 ingresó Luis Enrique Godoy, quien fue herido de bala en su pierna al no querer entregar su celular a unos asaltantes en el sector del barrio Los Jucos, en Tegucigalpa. A las 10.00 de la noche ingresó Kevin Valladares, quien venía saliendo de su taller de mecánica en su motocicleta y fue embestido por un vehículo en el sector del anillo periférico, bajo el puente El Dólar de la colonia San Miguel. A la 1.00 ingresó Pablo Martínez, quien fue golpeado por su mujer con unas piezas de barro en el sector de Ojojona, Francisco Morazán. A las 2.00 de la madrugada ingresó Jorge Alberto Mormes Benavides, quien salió con golpes y fracturas al impactar con su motocicleta contra un vehículo que no hizo el alto en la colonia La Reforma, aquí en la capital. A las 3.00 ingresó Elmer Alexander Montes, quien fue golpeado por otro jugador que se molestó porque le hizo el gorrito en el campo, en la colonia Ramón Amaya Amador de Comayagüela. Y pues se generó una pelea, lo golpearon y fue ingresado al hospital Escuela Elmer Alexander Montes. Los principales ingresos registrados en el centro asistencial de mayor capacidad en el país, el hospital Escuela Universitario.